Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una para recogerla Plan B en la radio que está con su nena Unos hotes de clase azul y vamos a seguir pa' club Porque ella solo quiera ver Buenas noches bella Que, buenas, que, buenas, que, buenas, que, buenas Que, 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 que Que, buenas, que, buenas, que, buenas Que, 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 que Buenas noches bella Quédame pegado en la pared Dij, subele pereba Me gusta que me incomode Todas las noches de las que Todo el mundo quiere hacerte así Pero yo no quiero a nadie Cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Se te quería Papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Te haré mucho mal en lo que pedías Y diría que toda noche pasaría Y me reté la baldera Y ella dice Unos huevos de azul Y la motilla fue cruz Y ella solo queda En la noche bella Que bella, que bella, que bella Que, 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 que Que bella, que bella, que bella Que bella, que bella, que bella Que, 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 que La bebé está abajo Y no puso su desarme Comida con la ciencia partiendo Los cristales Comida con la clase Pero cuando está conmigo Se derrita y se deshace Lele, lele, no se apague que me Corre el camino Se apagando como tiene que Tu bella, que, 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 que bella, que bella, que bella, que ¡Suscríbete al canal!